Quiero soñar sin despertar, soñar y escapar en este lugar, quiero saber la verdad Hija de ser de hoy, sus voces serán el calor que te mantendrá vivo, la luz nunca se apagó Yo dejaré de hablar de tus ojos y dejaré de hablar de tu voz En mi exilio he habitado tus egipcios, sé muy bien, yo sé muy bien lo has presentado Llegando el momento sabía que había que tomar una gran decisión Soy un ídolo de barro, no me defiendo solo callo, dicen que soy objeto malo, y es que soy ídolo de barro En esta fiesta busco solución Juguemos todos con la ilusión, hay trapos viejos que renovar Dulce, tan dulce para amar, veo en tu cuerpo sin avisar Tus besos me hunden, quiero más He breaks his soul, moves with his steel, he rises his crown To see his own feet, dark as a walk out Mira con orgullo y sin miedo, tú sabes quien te acompaña No eres lo que tienes, eres lo que das con tu corazón No miento, no puedo verte Y no tenerte No quiero todo el tiempo estar sin ti No creo en la suerte Tienes otra vez con la policía ilegal Me he vuelto para toda la vida No puedo creer en lo que es el destino Pago la colma, me pega en un tiro Sábado y domingo, la misma historia Después del partido, llegamos a la gloria Hay que celebrar con los amigos todos Venga flor, ayúdame a vivir Contigo quiero subir al cielo y descubrir No, el tiempo se lo llevó La vida me iluminó Y no puedo herir Y sin embargo, nos queda tanto Por lo vivido Y mucho, mucho más a celebrar Te perdiste en un alma sombría y deforme Ya no ves lo esencial Te entregaste tu libertad Amor no te ensucies Ya bailamos cerca Juego entre los dos Mi forma de besar Lo que a mi me causa Que mi corazón se acelera y descanza Todo lo que yo soñe Ser tu héroe donde estés Puedo desvelar Puedo imaginar Y encontrar la forma de poderte enamorar Quiero el tiempo un poco lento Para no olvidar nada Para no olvidar nada Quiero el tiempo un poco lento Para no olvidar nada Déjalo Déjalo Tus muestras de amor Solo tú 6 de la mañana Un cigarro para desayunar Una mañana como muchas El carro no funciona Una mañana de ayuda Abordo al colectivo Para ir a trabajar Personalmente Te encuentro algo destruida Personalmente Te encuentro adormecida No sirve Solo tú Solo tú Una bestia sensacional Solo tú Solo tú El horizonte Se llena de humo Estallan las luces Comienza a temblor Nena Tu cuerpo pide sexo Tú sabes más que el resto Y no puedes ni siquiera verlo Nena Tu cuerpo pide sexo Tú sabes más que el resto Saldo del exilio Desatado Y lejos de mi entier Dejo en el vacío Por las Mira como bailas Mira como vas Saltando en los asientos Sin nada que pensar Mira como bailas Mira como vas Súbanse al tren Si te olvides que no hay nada De tu basura cotidiana Pero hace sol en la mañana Noche tras noche Perderme en tus brazos Matar el silencio Y en un momento Perder el sentido Cortar el aliento Noche tras noche Suaves brisas Suaves brisas son tornados Suaves caricias Sin pactos Que me llevan a ti Una y otra vez Crean tus pasos disparados Pero un sal Llega la noche Y no voy a parar Tu cuerpo lo sabe Lo quiere gritar Hoy Hoy Puedes respirar Ya no hay más pies Los mismos ruidos Oye Soy adrenalina Que te causan acción Soy de las mentiras Que producen calor Corazón flechado Pero no por amor Un loco sin locura Que se muere por vos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y toda vez que te vi Tenías algo de cordura Y para hacer una liga No digas más No digas más No digas más Creo que caíste Testimunio Y claro No queda otra que creer De no haber sido yo Mi vida daba por Corrección Tu cuerpo No me arrepiento de nada No me remuerde la conciencia Tu dolor Ya no me importa más nada Dañando la sol We are species Disprecious of us still We live in the Inferno of us We're those people That freaking freaking people I show you my stream of us We are species Disprecious of us still Y So Enferno